Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal de videojuegos BookCosky88 Hoy lo que os voy a traer es un juego para Android totalmente gratuito, totalmente en español que tiene una jugabilidad bastante buena y unos gráficos que te cargan Si te gustan los sandbox y hacer el flipollas un poquito por la ciudad, este es tu juego Gangsta New Orleans es un clon de lo que viene siendo el GTA, el mítico juego de Rockstar Bueno, aquí acabas de llegar, eres un delincuente y como te crees el puto amo pues te pones a sembrar el caos Bueno, y a ir pegándole a la gente, robando coches, robando bancos, huir de la policía y pelear con las diferentes bandas La verdad que entretiene bastante En la parte de arriba del mapa encontramos el botón de jugar, con esto vamos al modo libre donde podemos hacer el ganso, todo lo que queramos, el rayito lila sería la energía que bueno, cada vez que tú haces una misión, eso gasta energía y se va recuperando con el tiempo También tenemos el dinero y los diamantes En la parte derecha podemos acceder a las misiones de la historia, el modo campaña y en la parte de abajo tenemos los submenús, irte a tu mansión, a tu inventario, a las recompensas que serían los francos Tenemos misiones de conducción a contrarreloj, de estas de pasa por todas las anillas antes de que se acabe el tiempo O si no, también tienes las misiones, bueno, son carreras contra otros coches Cada día puedes hacer un evento, en este caso es aguantar dos minutos, oleadas de zombies Está bastante chulo, cada vez que tú acabes una oleada te aparecerá un zombie gigante Los zombies son rollo voodoo, rollo africano y tal, son muy originales En el modo libre te saldrán unas tareas secundarias Esta por ejemplo es localiza al objetivo valioso Es un subnormal vestido de cangrejo naranja, que bueno, a la que le pegues un tiro saldrá corriendo Y bueno, de estos hay un montón repartidos por todo el mapa Y si los encuentras, pues oye, pues felicidades El mapa es bastante grande y está dividido en territorios Cada territorio lo tiene un jefazo Bueno, pues tú lo que tienes que ir haciendo es ir ganando respeto o reputación en cada territorio Y cuando tengas la reputación suficiente, entonces te podrás quedar con ese territorio Al principio tendrás que matar a todos los secuaces y luego vas a por el pez gordo Un detalle muy chulo es que si en alguna misión no tienes tiempo de jugarla o cualquier cosa Tú puedes mandar a un secuaza que te la haga Por supuesto esto también te gasta energía Cuando hemos conseguido un nuevo territorio, lo que podemos hacer es editarlo ¿Cómo? Pues bueno, en estos puntitos que aparecen aquí Tú vas poniendo los secuaces que tienes Cuantos más secuaces, pues más difíciles que dominen tu territorio Lo que puedes hacer también son pruebas de asalto tú mismo a tu territorio Es un poco absurdo, pero bueno, es como un entrenamiento y así de paso es como de difícil es asaltar tu territorio Las misiones de la campaña principal, o sea, del modo historia Si has jugado en GTA, hazte una idea, ¿vale? Las misiones son variadas Defiende a tu colegui o llévalo a tal punto, acaba con todos estos malotes No sé, bueno, no te voy a explicar la historia Si quieres disfrutarla, pues ya sabes, descárgatelo y a jugarlo Cada vez que nosotros acabemos una misión, y la acabemos bien, vaya que no nos hayan matado Pues nos darán unas recompensas Estas recompensas son unos frascos y hay de tres tipos Si tú le das, hay algunas que tardan cinco minutos, otras tardan una hora en abrirse y otras tardan tres Aquí lo que nos vienen a dar son las mejoras para los matones, para los coches y para nuestras armas Tenemos un montón Si vas a la parte de abajo del mapa y le das a inventario, ahí puedes ver el amplio abanico que tienes Aquí es donde tú las equipas y las mejoras También te puedes ir a los vehículos, que tienes un montón Yo no llevo mucho tiempo de juego y mira todo lo que tengo También puedes cambiar el color, mejorarlas Y también te puedes ir a los matones, que aquí también puedes asignarlos o no Y como todo buen delincuente, pues tienes tu humilde morada en una isla desierta Cágate lorito, top aquí Aquí lo que puedes hacer es, bueno, la vas mejorando Ahora pongo un garaje, ahora pongo un muelle, ahora pongo un arsenal Y bueno, para eso lo que te hace falta es, pues unos requisitos 40 clavos y tanto de pasta Bueno, cuando tú le tengas, pues le das a construir Y eso pues te tarda, a lo mejor te tarda 4 horas que te tarda 20 Bueno, depende de lo que vayas a construir y de cómo lo vayas a mejorar Y nada, esto sería todo Ya os digo chicos, si os ha gustado el vídeo, le dais a el like Os suscribís y oye, descargaros el juego y a disfrutarlo